MIRANDA TEMÁTICA El Consejero Delegado de EMISA, Empresa Nacional de Innovación, como institución pública de referencia de apoyo al emprendimiento en España, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. MIRANDA TEMÁTICA será así reconocida junto a otras startups de referencia nacional como Columat, Efitransa, Umibox, Ubico y Traxime. MIRANDA TEMÁTICA